Donde no habrá ninguna enfermedad, ningún problema, nada de eso se puede quedar donde hay evidencia del poder Donde hay evidencia de la autoridad de Dios, nada de eso puede permanecer Porque cuando el reino de Dios llega todo cambia, cuando el reino de Dios llega todo gira en torno de Dios Cuando el reino de Dios llega a la tierra algo tiene que suceder en nuestros medios ¿Por qué? Porque viene una tormenta, diga tormenta, viene una tormenta del Espíritu Santo Yo no sé pero hay corazones que están saliendo tormenta dentro de ellos para romper barrera Para arrebatar lo que le pertenece, para adquirir la bendición de Dios en este tiempo No te detenga, avanza, empieza a proclamar el reino, empieza a identificarte con el reino de Dios Porque cuando te identifica con el reino de Dios, el reino de Dios se identifica contigo Hasta que no haya una identificación con el reino, el reino no se identificará contigo Porque no se trata de que lindo tú eres, no se trata de lo cuán bueno tú eres Se trata de que haga una identificación con el rey de reyes Se trata de que te identifique con el Dios de los cielos ¿Para qué? Para que el se identifique contigo Y cuando el se identifique contigo todo cambia a tu alrededor Pero tiene que haber una identificación Este es el tiempo de la evidencia del reino de la tierra La iglesia no se puede quedar con los brazos cruzados Iglesia fuiste establecida para dar evidencia del reino aquí en la tierra Eso fue lo que Jesús vino a hacer, eso fue lo que Jesús demostró Eso fue lo que Jesús enseñó Jesús enseñaba y mostraba lo que Él enseñaba Dios anda buscando una generación No solamente que predique, no solamente que hable Sino que traiga una evidencia de lo que habla, de lo que predica Porque cuando hay evidencia la gente cambia Tu ciudad cambia, todo a tu alrededor tiene que cambiar Porque es la evidencia del reino de Dios aquí en la tierra Y tú andas buscando este tipo de personas Que le crean a Dios, que sean gente competente Pero solamente lo van a lograr los que son pobres de espíritu Solamente ese tipo de personas van a traer una evidencia de Dios Una persona pobre de espíritu recibe formación y carácter Eso es lo que no queremos Queremos unción pero no formación Queremos manifestación pero no formación Y la formación te trae el carácter de Dios Y el carácter de Dios te trae la evidencia de su reino Porque el que tiene carácter tendrá evidencia del cielo El que es formado caminará en la unción del Espíritu Santo Antes de tú subir tienes primero que bajar Antes de Dios delegarte tú primero tienes que morir Y nos damos cuenta Que es necesario una formación de carácter Para manifestar lo sobrenatural Para manifestar a Dios en esta tierra Se va a requerir primero Que entendamos que hay que formar el carácter en nuestra vida Un hombre y una mujer formada hará la diferencia Traerá un cambio, traerá un rompimiento Traerá algo sobrenatural sobre la tierra Porque el poder no se le da a todo el mundo La unción no es para todo el mundo Es para los que son pobres de Espíritu Por eso es que tú no puedes completar la ocho bienaventuranza Si primero no cumple la primera Que interesante Dios Que Jesús primero habla del poder Espíritu Para luego delegarte el resto Porque una persona por el Espíritu sabe callar Sabe menguar Se alinea al consejo de Dios Se alinea a la voluntad de Dios Porque el reino se constituye bajo principios y leyes Por eso Dios estableció leyes y principios Para que, para que ellos caminaran en ello Por eso fue que Jesús le dijo a Juan Es necesario que cumplamos toda justicia Que la justicia Es necesario que nos alineemos a la voluntad de Dios Para que entonces logre nosotros Para que el Espíritu de Dios venga Primero alineémonos a Él Si no es un alineamiento no hay poder Si no es un alineamiento no hay unción Pero cuando es un alineamiento a su voluntad Y a su propósito Tú verás lo sobrenatural Tú verás el poder de Dios en elción Tú verás su gloria Tú verás la manifestación del reino de Dios Aquí en la tierra Tú quieres evidencia Ese pobre de espíritu Porque que pobre de espíritu Se le dará el reino de los cielos Es más que decir Estón en el reino Hay unos que ven el reino Hay otros que lo ven de adentro Y quienes son los que lo ven Los que siempre se quejan Los que caminan por debajo y no por arriba Los que caminan en la circunstancia No los que caminan en victoria Los que constantemente están retrocediendo En debe de avanzar Ellos lo miran solamente de lejos Pero los que lo miran de adentro Siempre andan buscando Siempre andan buscando la conquista Siempre se están dirigiendo a algo grande A algo mejor A algo que para los ojos humanos es imposible Pero para los ojos de Dios es posible Dios anda buscando gente No que mire la circunstancia No que mire lo que está delante de sus ojos Sino que mire lo que Dios ve Y solamente lo que Dios ve Es avance, es crecimiento Es propósito Caminando con todo hijo de Dios Solamente el pobre de espíritu Verá estas cosas Por eso es que un pobre de espíritu Es el único que va a recibir esta formación Una persona por el espíritu Desarrolla un espíritu fuerte en Dios Porque entiende que depende de Dios Entiende que todo lo que él necesita Y todo lo que debe adquirir Lo necesita del cielo No de la tierra Solamente el que no busca a Dios Es el que no depende de Dios Pero cuando tú dependes de Dios Tú buscas toda la posibilidad De estar en contacto con Dios Un hombre o una mujer Pobre de espíritu Vive conectado al espíritu Cuando no hay conexión Es porque no hay pobre de espíritu Solamente los pobres se conectan Por eso le ando buscando Pobre de espíritu Porque los pobres de espíritu no hablan Los pobres de espíritu no pelean Los pobres de espíritu no discuten Yo no discuto por lo que tengo Porque lo que tengo es mío Lo que yo tengo Solamente otros me lo aceleran Al cumplimiento Que ya Dios estableció en mi vida Porque cuando Dios dijo Una palabra Y soltó una palabra Esa palabra tendrá su cumplimiento Quiere el diablo O no lo quiera Le guste el diablo O no le guste Le guste a la gente O no le guste Lo que Dios soltó Se hará vida Se hará materia En esta tierra ¿Para qué? Para que demostremos La evidencia de Dios Aquí en la tierra No habrá evidencia Si no hay una vida pobre de espíritu Para tener evidencia Una prueba de que Dios está con nosotros Se va a requerir entonces Que caminemos bajo un espíritu De humildad De macedumbre Bajo un espíritu alineado A la voluntad de Dios Todo hombre que Dios usó Desde el principio Solamente lo usó Para traer evidencia Del que Él es Para traer una evidencia De que el poder Solamente se genera A través de Dios No a través del hombre Que la autoridad Solamente proviene de Dios Solamente un hombre Que entiende Estas cosas Va a caminar Todo el tiempo abajo ¿Para qué? Para que Dios lo suba Constantemente Una gente que baja Siempre vive arriba ¿Sabe un secreto? Todo el que vive abajo Nunca vive abajo Ay ¿Sabe por qué? Porque donde tú te ves Es allí donde Dios te mira Y cuando tú te ves pequeño Es porque ya Dios te ve grande ¿Por qué? Porque es necesario Que yo mengüe Para que Él crezca Y si Él crece Yo crezco junto con Él En otra palabra No hay pequeño dentro de mí Por eso yo digo Tengo un gigante Dentro de mí Y mientras hay un gigante Dentro de mí Nunca seré pequeño Nunca me veré pequeño Porque sobre mí Está el Espíritu de Dios Dentro de mí Habita El único Y eterno Y eterno Jesucristo El que es saltado Sobre todo en hombre Es necesario Desarrollar un Espíritu fuerte En Dios ¿Por qué? Porque hace una conexión Con el Espíritu de Dios Usted nunca tendrá Una conexión con Dios Hasta que no tenga La virtud De ser por de Espíritu Es algo más Un hombre que Un hombre que entiende Que por de Espíritu Siempre va a entender Que está en bancarrota espiritual Porque solamente un hombre Que entiende Que está en bancarrota espiritual Es el que Dios llena Es el que Dios le da Dios no le puede dar A alguien que está lleno Dios no puede Delegarle algo A alguien Que no quiere Y el que siempre quiere Siempre busca El que se quiere llenar Siempre va a la fuente Yo no sé a qué fuente Tú vas Pero yo voy A la fuente inagotable Yo voy a la fuente Donde proceden Todos los recursos Donde procede La prosperidad La bendición La restauración La sanidad El poder La gloria Porque cuando Yo procedo En busca de eso Yo haré Algo sobrenatural Aquí en la tierra Porque traeré Una evidencia De lo que yo tengo Por eso fue que Jesús fue el monte Y a donde lo siguieron Lo siguieron los discípulos Es al que tiene Lo siguen Al que no tiene No lo siguen Los discípulos Lo siguieron Porque ellos entendían Que Jesús tenía algo Que ellos necesitaban La gente siempre Busca lo que tú tienes La gente Siempre va a buscar Lo que ve Sobre ti Por eso Por eso es que yo decía En estos días Que el Espíritu Santo Muchos lo tienen dentro Pero él no hace Nada dentro ¿Por qué? Porque dentro Solamente te capacita A ti Te alinea a ti Y te arregla a ti Solamente Solamente Fluyen los De los frutos Del Espíritu Cuando vive dentro De ti Y no se puede ver Pero cuando está Sobre ti La gente lo ve Cuando está sobre ti La gente lo nota ¿Por qué? Porque Dios Trae una evidencia De que sobre ti Está el Espíritu de vida Que sobre ti Está el Espíritu Santo De Dios Por eso fue que Jesús Dijo El Espíritu de Dios Está sobre mí No dentro de mí Por eso que el Espíritu Venía siempre En el antiguo pacto Sobre No dentro Porque es sobre Que trae una manifestación De su poder Porque Dios Siempre quiere Traer evidencia De lo que Él es Aquí en la tierra Por eso que Necesitamos Una evidencia De Dios Si queremos ver Cosas grandes De Dios Una persona Por el Espíritu Reconoce Su necesidad Todo el tiempo Diga yo Yo necesito Al Espíritu Santo Evidencia Una señal De Dios Aquí en la tierra Es evidente Que el deseo De Dios Siempre ha sido Que la iglesia Camine en poder Y esté llena Del Espíritu Santo Y marque la diferencia Aquí en la tierra Cuando la iglesia Esté llena De poder De Dios Habrá evidencia Porque la misma presencia Hará manifiesto Ese poder No se trata De cuánto yo tengo Se trata De cuánto Hay de Él en ella Porque la gente Va a donde hay Y por eso Es que usted Está aquí Esta noche Porque tú Vente a buscar Algo fresco De Dios Tú viniste A saturarte De su presencia Tú viniste Por un cambio Tú tal vez Viniste Desesperado Pero de aquí Saldrá Marcado Por su presencia Saldrá Marcado Por su Espíritu Santo Para que lleve Evidencia A tu ciudad De lo que hay Y vive en ti Cuando en ti Habita el Espíritu Santo Todo va a cambiar A tu alrededor Si por tanto Las tinieblas Cuando viene Gobierno de Dios Todo tiene que cambiar No solamente en tu vida Necesitamos Necesitamos el Espíritu Santo Yo no soy usted Pero yo necesito El Espíritu Santo Yo necesito El Espíritu Santo Por eso es que Una iglesia De este tipo Al diablo De la suta El diablo No incomoda Pero una iglesia De poder El diablo La persigue Cuando tú eres Perseguido Es porque tú Tienes algo Que ellos necesitan Es porque tú Tienes algo Que el diablo Quiere quitarte Pero no puede Porque lo que Ya Dios te dio Nadie te lo quita Es que cuando Es que cuando Tú eres marcado Por Dios Yo no he visto Una marca Que se haya desaparecido Digámoslo a mí Y me acuerdo El día La hora Y el lugar Me la hice Yo no he visto